¿Qué es la fiesta de San Rafael? Es una temporada que promete ser una temporada importante para el turismo nacional y puntualmente para el turismo en la provincia y en el departamento de San Rafael. Así que diría yo que lo más probable es que esto se termine de definir en estos días y nosotros podamos tener imágenes a nivel nacional en donde se pretende una hora de televisación nacional para que San Rafael se muestre a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que bueno, como les decían, invitar a todos los sanrafalinos también que disfruten de un evento que va a ser muy importante, lo tienen a la mano. Y al resto de los que no son sanrafalinos que se acerquen a San Rafael, que me parece que es una fecha sumamente importante con un producto y con artistas de primer nivel. Y bueno, con San Rafael que amerita que a quien venga lo disfrute. Así que bienvenidos a todos los que estén ese fin de semana. 9 y 10 de noviembre, fiesta del turismo y como ya es habitual, también pasa a ser un festival donde distintas bandas sanrafalinas, distintos grupos musicales de artistas sanrafalinos se suben a este gran escenario a compartir con los vecinos de San Rafael y los turistas la música que hacen. Muchos de ellos hacen temas propios, son artistas de acá de San Rafael, intérpretes algunos, otros son autores. Así que la verdad que es un orgullo por contar con un número importante de artistas que pueden darle vida a este festival en estos dos días. Los grupos de música que van a estar viernes y sábado, estamos rearmando bien la grilla para ver cuándo es cada una de estas presentaciones, son la Esotérica Vigornia, Black Root, Parabellum, Vieja Cepa, Mejari, Cactus y Tu Señora Cumbiamba. Y por otro lado también, teniendo en cuenta el Día de la Tradición y el número de Rally Barrio Nuevo, el día sábado va a participar la Orquesta Municipal haciendo un homenaje al folclore y va a invitar a músicos como César León de Los Guardamontes, Fabiana Cacace, de Cacace Aliaga y algún que otro artista sorpresa que no vamos a anunciarlo por acá pero que va a estar también. ¡Gracias!